Martín toma, toma la feria para vender su coche No, pero ahí viene Gus y lo va a comprar gratis Ahí viene, ¿no Gus? Oh, eh, sí Oh bueno, lo compro yo y Gus puede comprar otra cosa Sí, 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 dame la feria También Es lo mismo, es lo mismo, tienes razón ¡Ay, me están tirando! ¡Oh no! ¡Ay, ya me tiraron! ¡Uy, que no te den, que no te den! ¡Córrele, córrele, córrele, escapa! Están cazando cabaleón ¡Oh no! Hay que agarrar un puto jeep y ir por ese güey ¡Ay! ¿Dónde está el jeep más cercano? ¡Ah, caigo con ustedes! ¿Dónde caigo? ¿Acá? ¿Qué dices? Acá alguien pidió sus armas y murió, ¿no? Siguen cazando a camaleón ¡Pues de la verga me están tirando! ¡Y ustedes allá comiendo mocos! ¡Ya me tiro otra vez! ¡Pues! 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 ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¡Esperados ahí! ¡Pues no saben que están ahí! ¿De qué lado de la marca morada? ¡Es donde venía el cabrón! ¡Pues no sé qué hace esa marca morada ahí entonces! ¡Marcín, rally point! ¡Oh no! ¡Malísimo! ¡Malísimo! ¡Tengo uno down! ¡Tengo uno down! ¡Ya lo vi al hijo! ¡Aquí están! ¡Vienen, Martín! ¡Ah, atrás! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Claro, no! ¡Está lo ando a camaleón! ¡Ay! ¡Acá atrás están también! ¡Puta madre! ¡Ahí está camaleón! ¡Foti tirando! ¡Vino una masa! ¡Toma! ¡Ya está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto ya! ¡Está muerto ya! ¡Hola, pelan! ¡Chaleco! ¡Aérea! ¡Armas! ¡Agarre el chaleco y todo! ¡Claro! ¡Aérea! La aseguranza que cada año lo renuevan... Lo renuevan... ¡Qué escurreo lo maté el puto!